¿Sabes por qué? Porque como no... Eh, eh, ¿sabes? No es cierto, no fue mi culpa, fue el Hitman, sí es cierto, fue el Hitman, porque yo me quemé, yo corrí y me quebré a dos, y Hitman te faltó quebrarte, porque yo ya no tenía nada, los dos me maté, me dispararon, sí, fuiste esto, Hitman, ya me acordé, ahí tengo la prueba en YouTube, ahí está, me va a decir que no hay prueba, hay prueba, chica, chica, ¿quién fue a rematar el que te tumbó? Sí, sí, pero yo remate a dos, yo estaba peleando con dos, y tú venías y te faltó el último, era el último, no, yo remate a dos también, yo también, dos, te faltó el tercero Puente, al puente Puente esto ya No, pero sí, la culpa fue del Hitman, por no matar al último Mate a diez Yo no te la maté Mate a diez, tomé a diez Sí, me rompé el récord Tenía que ganarle a Yair, porque Yair tomó once, y dije no, toma Sí, yo tenía, yo tuve nomás el récord un buen ratito ¿Cuánto era? Ahí viene uno, dos, tres Sí, es la que voy a tratar de agarrar Está mano, no puedo agarrar ¡Carré, forrest, corré, corre, forrest, corre! Ahí va otro entrando No, vi algo si? yo no tengo nada ya no tengo nada ya no hay nada no hay nada ya la mataron escucha pasos escucha pasos yo tiré granazadas deja checo a yair a venir uno yair hay que quitarme las armelas ¿quién es esta? yo tengo una era ten yo no ocupo esta es nivel 3 esta madre no me gusta yo tampoco luego este voy tiene unas personas 3 no 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 es cierto no la madre que pedo no agarre la medica yo traigo un sniper pero no hay balas en la que es casi tu a ver en la que es casi tu no revisé ahi esta bravo eh para si quieren atraparla no 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 esta del otro lado ahi enfrente 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 irá allá oh si podemos ir al otro lado montan las balas digreche ahi esta ahi esta le Nou al otro lado ahi como que estas una que estaban ahí estaban medio chaquetas no ahi Vamos, vamos pues No, yo traigo una Están agarrando bravo ya, eh Vamos, vamos Que chaleco de dos, que chaleco de dos Aquí en esta casa Yo necesito balas también, necesito balas Aquí donde estoy, en la caja de cara Pues vamos, están capturando Bravo, vamos a bravo Balas de que ocupas Yo te puedo dar 40 Te la dejo aquí, te la dejo aquí tiradas, eh Ahí a esta la dejo, ahí te la dejé tiradas Aquí va a haber, chiquis Mochila Granadas Mira, acá hay balas de 4, chiquis Acá también en las antenas No, no, no Ahí están tiradas, eh Si las agarraste, chiquis Arre Ya, están capturando, eh Vamos, vamos, vamos Bueno, llegamos y lo rematamos Pa' que tal es las Sacando ya ¿Qué onda? No, 30, yo me las llevé, yo me las llevé Yo me las llevé Ahí te las dejo todavía Te dejo unas 26 Pa' que tengamos 78, 78 Si lo miraste, santa va tirado ahí No, no, lo mire A ver si lo aseguro Voy a entrar aquí a la casa a ver Ya desmadraron, eh Es uno, güey, nada más Tiraron, este Tiene carro, eh Mátalo Ya, ya, quedé La madre Eh, oh no ¿De dónde me tumbé este? Taque, 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 taque Oh, el tanque Dispárala, el tanque, dispárala, el tanque Ahí va, ahí va, ahí va, ahí, caminó Ay, no, me quedé sin balas No seas, mamón No seas Ya, ya, ahí está No, ya me mataron Ya, no, ya, ya No, ya Me dispararon Ah, hijo de su madre Queda otro más, eh Remátalo Es la malora como me hicieron a mí Yo traigo una jeringa No, mamón No, mamón Me quedé sin balas, eh La neta Sorry, Kidman La neta No, 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 no Mire los Me quedé sin balas, no, mamón Esta madre Que verga es esta madre El tanque me tumbó Aquí hay placas, eh Aquí hay un chingo de placas Chaleco de tres Aquí hay un chaleco de dos, eh Chiquis Un chaleco de dos Aquí hay un chaleco de dos, chiquis Listo, balas de dos ¿No hay balas de dos? Sí, unas cuantas Porque me quedé Si no Lo hubiera rematado al güey Pero Disparina No tengo nada Estoy disparando Y no tengo ni una Está disparando, eh De por allá Ahí está Acúchenlo, acúchenlo Es el otro Que andaba allí Le quité el buildaje Sí, en la casita Al otro lado Allí en la casita de madera Ahí está, ahí está En la casita de madera Ahí están Ahí están Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí otro Ahí otro Había otro Mira, enfrente Atrás, atrás Atrás, atrás Ahí va Ahí estaba Ahí estaba Acostado Por las vías Al otro lado Para el otro lado Atrás de ti Atrás de ti ¿A dónde? Ahí llega el chaste Hijo de su madre Sí Sí Ya le disparó a Jair Creo que lo estoy buscando al güey Hay otro Hay otro En las vías En las vías En las vías En las vías Esa era la que le decía a Jair ¿En las vías? ¿Está todavía estirada en las vías? Sí, sí, enfrente Sí, ahí están Ahí enfrente Por ahí, por ahí Subete Por ahí ¿Qué su madre? Aquí, aquí arriba Son tres Son dos No, si, ya es mamón Me chingo Yurusha Haz tu hazaña ¿Ya? Valiendo a madre Ya, ya morí No, si las tumbas No, si las tumbas Ahí están Aquí, arriba Tengo roques Yurusha Hay otro Y te sigue, te sigue, te sigue Alguien, alguien Alguien detrás Alguien detrás Así lo tumba, así lo tumba Está pagando vueltas Estos dos güeyes son dos Si le hubiéramos armado Lo hubiéramos eliminado Pues no me reviviste, Jair Ahí estaba Detrás de ti Te hubieras agachado Me hubieras revivido Eh Me mataste Cuatro Cuatro, cuatro Chiquis, tres, tres Hitman Cero Eh, pues dos normas Matamos un chingo, eh Cuatro, ocho Ay, güeyes Que ganan con hacer Con esas matadas Nada más No, ya llevabanos Tiene muchas Se nos ganó Uno solo Nos afirmató Uno Caminante Sí Caminante hay roba de los nilce tambien a mi tambien chiquis es que Jair tuvo la culpa que me dejan tumbar dijo 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 es uno solo el de la bandera y le pegue y ahi voy detras de Jair y que sopas que atrapoyo el tanque este y luego y luego esta cosa eso me lo que voy a decir ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la semana estuve todo fumando, ahorita ya se me acabo Voy a comprar otra vez hoy Es que a veces no me enfoco, no me enfoco, no me miro, no veo Y cuando estoy así acá, no sé Ok ¿Sabes por qué? Chiquis, porque acabo de agarrar un control Y le acabo de poner el Rapid Fire ¿Tú Hitman si tienes el Rapid Fire, ah? Pero no lo uso, porque no jala aquí De por si así, ya ves como rebotan las armas Y con ese rebota peor La función del Rapid Fire, como bueno, como en el 4 ¿A dónde vamos a...? Como en el 4 Ya ves que la M16 como tira ráfagas no más En el 4, la M16 o la M4 Esa la convierte como... Sí, la convierte como si fuera... Ametralladora Cayó uno, ahí cayó en dos Cayó en tres Ya nos llenaron ¿Dónde cambiamos? ¿Cambiamos? ¿Aca? Oh, ya está ahí caigan No ¿Estoy? Oh, ya me fui con el Chiquis Nada bien Pero ahí voy ¿Te cayó uno o no? Oh, tú mandas al otro lado No ¿Y? ¿Están allá, eh? Ah, allá va, allá ha hecho el eso No hay nada para tirarles, eh Es que no hay nada No hay nada Vete, Hitman, vete por el agua, Chiyosh Nos fuimos a... Vamos a darle por vuelta Te ha dicho que te pudieras ir por aquí, ¿no? Ingestual Me traigo más que... Me traigo más que dos cargadores Me agarre nada Entonces ahí... Yo me estoy esperando Atrás de ti, atrás, atrás de ti Inge, sumámosse Pero ya nos están esperando Voy a atropellarlos yo Ah, no, pero esa madre no sirve No, pues no, eh, o no No, yo no traigo nada para atacar Yo no traigo No, pues no, eh, oh no No, yo no traigo nada para atacar No Bájate por... bájate por... bájate acá y hay que ir al agua ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Ah, hijo de su puta madre! Me mató el wey que tenía el... Dos, se ha batido uno porque ese wey si revivieron al otro Es que como escuché al vato que venía por el... ¿Cómo decía? Por el agua Por eso me di la vuelta A lo mejor si le hubiera metido el otro cabrón me hubiera matado El uno... el uno he hecho a sus... Cero, veinte, diez puntos... No entendí, ya faltaría que vea ese incoliginio Fuera, era del otro lado No entendí, ya faltaría el video No entendí, ya faltaría que la vida No entendí que la vida No entendí que la vida y No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás tú? ¿Es el chino? ¿Ustedes compran el de LATS? ¿O el regular? ¿El juego? Ajá, el juego. ¿No es que hay uno que es el más caro y el más barato? No, no. Ah, pero no tienen... Lo único que te dieron fueron... El premium. O normal. No, no, no es premium. Es que hay uno que te trae unas cosas más. Es el normal, pero... Sí. Ah, del LATS. Ah. Del LATS. Sí, vamos a las bodegas. Las bodegas. Porque yo lo compré, pero no sirvió de nada. A lo mejor nomás me dieron al chino. No, pero a veces regalan el premium. Es que el 1, yo compré el regular. Pero después se regalaron los mapas. Sí. Yo también compré todo. Yo lo compré también. Yo no... Bueno, yo los compré nada más. Yo ni sabía que regalaban mapas. En el 1 yo también compré el premium. Pero... Pero nomás para desbloquear un... Un sniper. Que se agarra un escopetón. Si sale un chaleco de dos, se lo dejo y yo choqué. Ah, voy, 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 voy por abajo. Voy para arriba apenas. ¿Qué tienes abri? ¿Estás abriendo una caja? Ah. Voy, voy para arriba. ¿Un sniper a la cara? No, no hay nada. ¿A poco sí salió un sniper? Sí salió un sniper. No sé quién lo agarró. Nivel 1 o nivel 2. El 3. Ah, ¿qué? Yo traigo. Tel, tel, tel. Ah, bueno. ¿Quieres un arma rápida? Este... Chiqui, te doy esta. Tel. No, no te pases. Ahí está. No, no, no. No salió nada. Creo yo. Oye, se los doy yo. Si quieres. Se los llevo. Están acá las de sniper, ¿no? Oye, se los llevo yo. Oye, se los llevo. No dio nada. Escuchan balas, ¿eh? Escuchan balazos. No. No. Oye, cuando me pides la de sniper, te la doy hitman, ¿eh? Acá estamos cerca. ¿Qué balas de las que tú ocupas, chiquis? Vale. Vale. ¿Dónde? Márcalo. Márcalo. ¿En la bodega? Abajo, no. No me acabo. Sí, sí. Sí, moa. Ese mero. Mi hermanito, balas de dos. Mi hermanito, balas de metralleta. Sí, ahí adentro. Aquí hay... Bueno, ya me lo llevo. Mira, están capturando otra vez, ¿eh? Pero estamos ahora muy lejos, ¿no? ¿Tú ocupas balas de metralleta? No, ¿verdad? ¿Hay balas de francotirador? ¿Te las lleva? No, estoy viendo este... ¿Dónde queráis? ¿Sniper ahora? Aquí hay más balas de las que te gustan, chiquis. Ya estoy bien, yo ya. Mira, yo también vamos a irnos los dos. Vamos a tirarlos. A ver cómo me va. Pa' que tú. Pa' que tú. ¿Te van a regañar, Jay? Como la otra vez. Sí, sí. ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No! No, pero ya, oyente. Tengo una metralleta por si las moscas. Ya tengo 270 balas. Esa no es pa' tirarle la placa. ¿Qué por qué no atacas? ¿Qué por qué no atacas, Jay? ¿Qué no sé qué? ¿Qué nomás uno o qué? Hasta en Uvecha creo que le quería dar un infarto. Escucha carro, ¿eh? Escucha carro. Atrás de mí. Atrás de nosotros. No. Vamos. O no sé, digo. Ahí hay, ahí hay dos, era. ¿Dónde? ¿Todo si era, eh? Sí, agarraron un carro. No sé, son. ¿Qué hacemos? No, ¿por qué viene el fuego ahorita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué topenos en la línea? Acá. ¿Ahorita los tumbamos, no? ¿Ahorita qué? Quiero agarrar posición para tumbarnos. No, 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 no. De ahí se pasaba a ver María, la del barrio. No, 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 no. María del barrio. Vénganse, vénganse. Vénganse. Ahora le doy una, dos. Bueno, ahí hay ahí. Le pegué a otro, eh. Dale, dale. Ya, chingó. Ahí viene, abajo, ahí viene. ¿La chingaste haciendo? No, 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 ahí está. Ya, ya ha muerto. Ahí otro. Necesito, necesito. Aventar los roques, aventar los roques. Y el Hitman murió. Hitman murió. No. Aventate. No tengo. Hay otro, hay otro. Ya, ya, ya quedaron. ¿Qué? ¿Por qué me? ¿Por qué me tumbaron? ¿El fuego o qué? ¿No hay balas de dos? Ah, no. Ya voy, ya. Nah, mames, fueron facilitos estos güeyes, ¿no? ¿Tú qué piensas, Hitman? Yo las eliminaciones, yo. O sea, quito uno. Y ahí. No, tú me quitases uno. Yo le pegué las... Le tiré un tiro y tú le diése el otro. ¡Pah! Pero no me lo marcó. Oh, porque lo revivieron, ¿verdad? Ajá. Pero es que yo le pegué. Y tú le dices el segundo. Y dijiste, bien, ¿no? Porque me decís que lo... Le quité las plaquitas. Estuvo buena, ¿no? No, pero yo le pegué a otro. Sí. Le pegué a otro, pero... No, pero le pegamos dos... Dos snipers. Te pegamos, y, Jair. ¿Tú? Se miró chingón cuando caerán los güeyes. Simón. Esto va a las de dos. A las de dos. Yo necesito médicos. Yo necesito médicos. No hay médicos por ahí. Nomás tengo uno médico. Ya me la llevo. Ya me la llevo. Listo. Yo necesito. Lo que necesito son médicos, ¿no? Aquí hay balas de... Ah, no. Sé que era de dos. Un. Sí, yo necesito balas de dos. Necesitas un piquetito, Yu-Yosha, ¿eh? Eh, pero... Estamos aquí en el DS. ¿Vamos acá abajo o... Vamos, nos vamos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahí van las de dos. Era un chaleco de dos. Ay, güey. No, sepa. Ya, ya, ya agarré uno. Ya agarré uno. Ya. Ya. Yo ocupo médicos. Nomás ocupo médicos. Y placa. Yo también tengo. Aquí un chaleco de dos, ¿eh? Sí, sí ocupo. Pero... Voy a echar un vistazo acá. Se llevaron todos. De aquí. Las balas. ¿Dónde están las balas de dos? Ahí, ya. ¿No hay médico por allá, Hitman? ¿Ojalá no visitas médicos? No. Ah, sí. Ah, sí. ¿No abrieron el tanque? Hay jeriga todavía aquí. Voy a abrirlo. Ahí. Para ver si hay ese... Un chaleco de tres. Y me están disparando. Me dispararon. Me dispararon. Vergas. Me dispararon. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. No, me dispararon de arriba. Yo ya no tengo nada que hacer. No me pude meter. No me pude meter. No sé por qué no me pude meter. No, ya me fui. Ya me fui. ¿Dónde están Hitman? ¿No nos miras? Acá arriba, Ira. Qué mierda. Ya la estoy golpeando. Los perdí de vista. No me detiene. No me detiene. No me detiene. Mire dos. No sé cuántos hay. No sé cuántos hay. No sé cuántos hay. Lo vieron a pegar. Ahí era. Por ahí. Y uno está mero arriba. Me disparó. Me disparó. Están allá arriba los güeyes. No los acaso a mirar. No los miro. No los miro, hijo de su puta. Más de esta madre. Ahí va bajando. Ahí va bajando. No, no. Traba. Yo ir. No le hagas. No lo miro. No lo miro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Le pegué. Le pegué. Le pegué. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, no mames. Esa madre se traba. Ahora del otro lado también. Hitman. Al 115. No mames. Qué mamadas de pantalla. Ah, ya, cabrón. Vámonos, vámonos. ¿Qué acabas de mirar? ¿Dónde, chiquis? No, estoy agarrando altura. No los miro. No, mames. Vente, chiquis. Están tirando, eh. Ya le pegué. Le pegué. Ya lo mire. No lo miro, eh. No lo miro. ¿Dónde? Ya le bajé. Ah, le gilma. Ahí. Ahí. Ya le tumbé el chaleco. Pero no sé si se vaya. ¿Tumbaron los otros? ¿Dónde es la placa? Yo tengo una. Yo le pegué a un güey, pero no. Ahí va, ahí va, ahí va. Va para arriba, eh. Ahí va. Ahí era. Va para arriba, ahí va para arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Cabrón. También está. Ahí va, barra. Está mal, está mal. Ahí va. Ahí va. Hay otro. Hay otro. Me pegó alguien. No, hombre. No, no los miro, eh. Ya se murió. Me estas disparando arriba al lado del lama Como a 350 no? Si Esta madre me esta trabando cabrón ¿Dónde esta chiquis? Para buscar, para acá Esta no, no lo miro yo No mames esta madre Aventar la munición allá Roque 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 Ya lo mire Tiene Paco en nosotros Roque 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 Ode Kidman Acá Acá irá Irálos Le pegué le pegué le pegué le quité el blindaje Ahí alguien en otro grano ¿No vendrán por nosotros atrás? ¿Están pegando o qué? Ahí hay munición Mira Voy a bajar, voy a abrir esta madre Ya quedan 16 Voy a abrir aquí, aquí, aquí hay munición No traigo yo, nada Ni yo tampoco tengo ni una Ahí van las de snipers ¿Si las miraste escrito? ¿Dónde? Allá Allá donde esta la munición Pero para allá hay enemigos No, ahí donde estaba esa madre Por ahí Hay que agarrar el techo Ya estamos arriba Pero no tenemos nada acá Esta madre me está laggeando bien gacho eh A mi también me quiere laggear A mi también me quiere laggear No, pero a mi se me... Aquí venían unos eh Le tiré el pinche ¿Dónde podemos agarrarlos? Montaña Montaña Para pegarles con el sniper De lejos Allá Zaira Creo que miró un huella allá No, no, no estoy seguro eh No, la neta no... No soy seguro Es que esa madre me está laggeando gacho Igual a mi Sí Como que... Allá hay... Allá hay... Munición Atrás de nosotros Le pegué, le pegué Ahí está Atrás de nosotros Atrás, atrás, atrás Ese? Bueno Igual de eso madre Por los pinos Por los pinos Por allá Le pegué, le pegué Ah, pero hay rockes Vámonos Estoy muerto, estoy muerto Y sí, se aventaron rockes aquí Yo también Yo también, no traigo nada de vida No, ya estoy ahí No traigo medic ¿Dónde están? Está allá fuerte, Hitler ¿Dónde está allá? Por la espalda, no están pegando Sí, sí me los marcó Sí, se los mató a los... Le di el... el snipe paso al otro Vénganse para acá Ahí va, chiqui, ahí va Ah, cómo me la había agachado Háganse para acá ¿Dónde ando? ¿Cómo andan allá arriba? La madre, a mí me está laggeando bien culero, la neta A mí también, y ahí No, como son chalecos, eh No, como placas, no... No, que diga placas también Mira, no mames, qué vergas ¿A dónde va a ser? Oh, chiquis, está adentro Agarraste algo, chiquis, allá Míralo, allá arriba ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Allí, allí Le pegué, le pegué Allá arriba No lo miro Estaba ahí donde marcaste, le pegué, le pegué Ahí irá Deja que se some Yo chequeo del otro lado, eh Tú Chequea, chequea de aquel lado y ahí Ése Ya se lo cheguele, ese homie No sé quién lo tombo Yo tampoco sé Alguien se lo quebró Hola, lombro Allá había uno ¿Qué da 6 con vida, eh? ¿Quieres un vehículo, chiquis? Yo tengo pa' sacar vehículo Ahí hay kits desde ahí porque se me salió el pinche vehículo ahí Te va a atropellar chiquis de este kit, ¿no es? Ahí hasta me eran la montaña Y aventaron rockets, aventaron rockets A la madre De ahí aventaron dos rockets, no, ya valió madre Estos güeyes Aquí por donde andaba, chiquis, eh, cuidado No salieron rockets, chiquis Por aquí había uno, no sé si Aquí me pegaron, me pegaron Me pegaron, me están pegando Aquí donde está el tanque, de aquí por donde estoy, arriba Señor Ah, ya me chumbo Está arriba Ya, morir Ay, campeón, campeón Pómalo ya ir Terrible chiquis, eh, terrible chiquis, eh Ah, viene, aquí lo escucho, está aquí arriba Atrás de ti Esta madre, no puedo subir, esta madre Qué vergas Atrás, atrás de ti, Jair, atrás de ti Ahí viene, ahí viene Huevo, vámonos Viergas, güey Sí me la aventé Me hice una lasaña Lo bueno que me dijeron que estaba atrás, eh Atrás de mí Si no Uno Uno Dos, uno Dos, uno Ahora si no hubo miedo No como la ultima vez Lo bueno que el kirman dijo que venia atrás Porque la neta yo no lo miraba Pensé que estaba arriba Porque iba para arriba Pero no saltabas a pinche roque Es lo que a veces me da coraje Cuantos matate de lasaña Cinco La mente tres ahí al ultimo Matate cinco Cinco Y yo cuantos Cuatro, tres Tres eliminados Y cuatro abatidos Si ya ¿Dónde chequea uno? ¿Cómo le hace uno para chequear eso? No Esos culeros tenian dos roques ¿no? Yo pensé que no le iba a armar ¿eh? Yo no traigo nada Yo tampoco Yo nomas tenia No tenia ni medicos ¿eh? Nada, ni placas, nada Nomas tenia la pistola y la sniper Vamos Vamos ¿Quién se emociono? El chiqui Oye, ese chiqui Oye, morena Oye, morena ¿A las bodegas? ¿A las bodegas? ¿A las bodegas o qué? ¿O a otro lado? ¿A las bodegas o qué? Mira, yo te sigo No puedes ¿No Mystery House With The ¿Eh? A hacer es de ahí Ah, no Ya está Yo tengo perdido la La bodega. A ver, marcala Ya la perdí, a ver dónde quedó No, chicas, tengo perdido a esas madres Ya la perdí, ya Ah, no mames, caí bien lejos a la chica Por eso, por eso Alguien, yo no voy a echar, iba a bajar duro Ah, no hay chiquis Pero esto es buena la ganada, esto es buena la ganada No voy a nadie, oigan, no hay chiquis ¡Costage! Ahora si no hay fallas para morir primero, ¿verdad? Está ahí, lleno de ocha Y caja fuerte, equilibrio Nada No, nada No, no salió nada Selecto, nada No tengo arma, estoy buscando un arma Mochila Oh, ya mire una Yo necesito uno, sniper No me gusta ¿Dónde? Oh, andas Deja de chequear, queda de ruir, no ya Ya la había mirado, no está subiendo a que la abriera allí yo ya No, y no hubo nada esta vez Esta de sniper no me gusta Es que vamos a desmadrar todo el escuadrón por eso, ya sabes No, no hay No, no me gusta Está bien lejos esa madre Me estoy bien mareado Esa madre me mareó a la chingada No está bueno estar siendo piruetas Hasta me mareé Ahora voy a jugar más ¿Vamos a ir a las casas o qué? Ya ya voy para allá Voy atrás de ustedes Estoy esperando balas Yo sí le pegue pero no le volé ¿Qué pedo esta madre qué? Ándale vamos No es que le pegue Le pegue con esta madre Mira ahí está ¿Qué te lo doy eh? No desaparece No pero No si Tira el balón de verde Ya la agarraron Bueno pues vamos Vamos y los tumbamos No pero está bien lejos Mira allá Te dieron un tanque Te dieron un tanque No no traigo Yo ocupo Metralleta Aquí ocupo Metralleta Aquí hay un chingo Aquí hay 150 Yo ocupo ¿Dónde estaba la bandera? Aquí Tíralos Vienen en un tanque Tíralos Tíralos ¿Ah? Ya los miraste Vienen en Vienen en tanque también Seguro que se quieren enfrentar Yo no tengo nada eh Para tirar Ahí va el tanque Ahí va el tanque Vale pegue tantito Pégale 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 Ya brico Ya se va a morir Ya se va a morir Ya se va a morir Mateo a un güey Pero no mateo al otro Pégale Ya se va a morir Tucha Digo It's Sí, junta al otro Sí, es el que venía de sus compañeros ¿Qué quiere? ¿Balas de sniper? ¡Ay! Tómalo, tómalo Y ya se chingaron al Kidman Lo está chingando Yo lo levanto, yo lo levanto Revivame, yo te acabo nomás, mira Yo, yo, yo lo estoy reviviendo ¿Está allá frente? ¿De dónde? Allá frente, allá frente Ahí abajo, ahí abajo Muerto, muerto Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté Ahí hay, ahí hay plaquitas Tiene chaleco Tiene balas Aquí Tiene una pistola de dos ¿Dónde están las balas? No, ya las agarre yo No Yo tengo flaca, yo te doy Te la vendo Porque la dona nomás el El chiqui Te doy don ¿Ya la agarraste la chiqui? Llegué en el fuego Porque la dona nomás la vende y la da el chiqui Porque la dona nomás la vende y la da el chiqui No ¿O sí? ¿O sí? Sí Ajá, sí Se la alijera, yo agarré pura de... De... De las dos Bueno, ocupo, poquilla Allá te hacía, agárraselas de... Si traeban un sniper Yo no traigo un sniper Bien, creo Chaleco Chaleco de 12 Chiquis, ponte lo que tú estás medio herido Pero ponte ese que está lleno nomás te lo pones Ahí está en esa casa Ya no te gastas tus... Plaquitas Balas verdes Balas verdes, balas verdes Era de municiones Va a pedir municiones, ¿no? No, estamos a... ¿Lo pido? ¿Lo pido una vez? Ahí está ¿Qué? Alguien agarró el vehículo, ¿no? Y va a empezar el fuego ya Y yo lo pide aquí, cerquita No, pero así la libramos the Ya no salió más que... Na salió nada No marujo Sí la agarró No marujo No marujo Hmm. Esta madre se trabo aquí valiendo verga, no puedo subir a esta madre. No, si eres mamón, no puedo subir a esta mamada. No, ya subí yo. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y aquí me lo van a quebrar. Ok, ok. Ahí están, ahí están. Tirado. Ya me quebré uno. Me levanto, te levanta. Aquí no tengo. ¿Quieres para curarte, Hitman? Ya lo quebré, lo quebré. Lo quebré. A ver si agarras médicos ahí. Otra vez me quebró. No se te va a curar. Ahí está, Uyacha. En Uyacha, ven. En Uyacha, para acá, para acá. Ahí voy, 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 voy. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Dónde están? Ahí están los roques, chiquis. ¿Qué son? Sí, sí, pero ahí están los roques. Ya tiré uno, yo. Ya le tiré uno, Jay. Les tiré el roque. Sí, sí. Aunque no les pegué nada, eh. Los miré, pero se me perdieron los huella. ¿Qué? ¿Dónde cerrieron? Ya no los miro, eh. ¿Te dispararon, Hitman? No. No, pero los están me buscando. Se fueron, ¿no? Se fueron los huella. Se fueron los huella. Sí, los miré pasar, pero de ahí ya no los miré porque aventaron roquets. Y me fui. ¿Dónde quedaste, Uyacha? Sí, pero estás acá, ven. Ahí están los roquets, ¿eh? Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Vamos porque ya vamos a... A quemarnos. Mira, están capturando... Bravo, ¿eh? Sí. A lo mejor esos eran... ¿Tú crees? Sí. Sí. Están capturando muy rápido. No, pero... Yo me quebré a dos hueyes. Están disparando, están disparando, ¿ves? Sí. 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 ¿Tú traes? Tres rocas. Tres rocas. Tres rocas. Tres rocas. Sí. 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 Ya los marqué. Oh, ¿ya están? Sí. Tienen 16 ¿A dónde vamos? ¿Por aquí? Por allá está el carro, ¿no? Escucha carro por allá ¡Ah, me rasco! ¡Ah, qué bienjoso! ¡Están en el vaselino ya! ¡Ya ha tirado! ¡Ya cayó munición! ¿Ves? ¡Cayó munición! ¡Cayó munición ya cayó munición ya! ¡Si lo agarró el Hitman! Tengo que cambiar este rifle por algo más ¡Si! No había buenas armas ¡Abre que ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Esta le decía un rocket dorado! ¿Ya chaleco detrás? A ver si no me dan un pinche sniper ahorita ¡Pum! ¡Carro! ¡Por si acaso! ¡Tará basil! ¡No se ha llegado! ¿No salieron balas de dos? ¿Balas de dos? ¡Tengo voy! Tengo dos balas de dos ¡Tengo retención! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo retención! Eux8 ¡Le de una... 116, ahí está Bueno, con eso lo hago Ahora sí Ahora sí Vamos de ahí lo que se rima No, aquí estamos Pero por allí, a veces no nos sale Estamos en el mero centro Yo creo que de aquí le aventamos Los roques de aquí No, pero no sabemos dónde están Es incierto Oh, aquí va a ser No, no hay nada Acá no Se los aventaron a otro lado Vaya res Nos van a agarrar por atrás Necesitamos agarrar No, andan por... Necesitamos agarrar ¿La altura? Sí, mira, ya está uno Sí, lo que ya dejé el sniper Ya los miraron, ya los miraron Me pilló el güey Allá está en la montaña Ahí está en la montaña Y también está tirando ese ladra ¿Y tú me evitas para allá? Yo voy a aventar unos para allá Me están tirando No 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 Ellos, ellos No la aventaron ellos Ahí esta El este J Ahí voy, yo voy atrás, vente, 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 atrás Están tirando hacia abajo, Kidman Ahí está Tiramos los rockets muy antes Sí, ahí están, están pegando Se me trabo esta madre Muerto otro, muerto otro Ahí viene, ahí viene Ah, me mató el güey, no mames Qué mentira, cabrón Le disparé a ese güey, pero por qué me chingó No, sí Quedamos en tercer lugar Eh, es lo que no entiendo Nos aventamos Nos aventamos tarde, malos rockets Malos rockets, simón Mala decisión No, 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 no Esto sí se, a ver Ya se salió Yo maté 6 de 5 Qué pedo Esto es que no lo puedo creer Y con Con 0 Y yo ya no entras Esto es Aquí no ando manches Llegaste a la fin Ando 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 malo Ando como este One noob El internet Les pego Y no les hace nada Mis balas o qué dice Son de go Así es Una regen Y no Y no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, creo que no. No. No lo llevo. No. 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 ¿Dónde está la A? Ahí afuera, aquí afuera ¿Te los aventaste aquí? Todo por atrás Me tumbó también a mí, me tumbó, me tumbó Eres la esperanza chiquis Es que no tenía nada Se me deslizó Voy a arrebatar a este culero No, no Eramos aventados los rockets No, no No, no De volar a caer De volar a caer No me dio chance ni de levantarme No te rompí Abraza su trabajo Ya te maté a uno Yo también Yo maté a uno Todos matamos a los tres jaja con way slot ahí quedan 4 si, tuve 1 eh? no pero a mi me tumbo, me tumbaron cuando ya nos caigan los demas tomates a 1 y yo fui por otro ¡Suscríbete! 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 que le iba a poner pero ya no mas este es algo es algo nada solo espérame calla pensé que los íbamos a quebrar eh estos weyes si pegaban botegas botegas antena luego remolino remolino luego botegas botegas y era por iglesia y puente ahi van unos ahi van unos ah si ahi van unos eh ahi van unos enfrente donde vamos al callamero la iglesia o que que guau es que la verdad yo no se como donde entrar en la iglesia aca que por donde voy a caer quien cayo aqui uy no habia hecho me caia la chingada no mames me cayo tambien Me caí yo No, me caí, me caí Y que su madre está allá arriba Me caí No, me tumbó otro por la espalda Esperate porque soy bien herido Ahí viene, ahí viene Me la bajó a la chingada No, el pedo Yo me caí No pude entrar en la onrequeta Yo tampoco pude Yo tampoco pude Y estaba bien herido Me caí y me herí Me bajó la mitad de vida ¿Cuántos mataron? ¿Cuántos puntos se hicieron? ¿Cómo dicen en la escuela? ¿Cómo? 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 No sepa Por romper la ventana yo creo No, yo creo que en la baqueta 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 Elimina 20 enemigos La película Yo ni la he mirado La neta Lo que el viento Se llevó No sé cosa Yo pensé que estabas hablando De la que la vida Me robó La novela No, yo creo que en la baqueta 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 ¡Suscríbete! Ya cayó un vato, eh ¿Se cayó o no, Jair? Ahí va uno, al ladito, ¿no? Dos, tres Yo no los miro Ya ven aquí, aquí abajo Oh, sí Métete, chiquis, métete Ahí estamos, ven No traigo balas Dale, chiquis La baquea uno ahí Si lo pueden rematar Buena, chiquis, buena Ya me mate a dos yo, güey Juan No, ese no Lo bueno que arriba había una pistola Necesito balas de metralleta, de brinquera Necesito balas de esas Bueno, por lo menos para aquí Pero necesitas balas de dos Que me acabé las balas matando a esos dos cabrones que estaban aquí Bueno, nomás me he matado yo Yo no tengo tiempo No, no ¡Ah! Tengo para pedir munición, pero quiero saber si está limpio aquí para mandarla Aquí hay balas de 12 ¿Qué ocupo? Balas de 12, ahí hay balas de 12 ¿Están abriendo el tanque? Las balas de 2 ya las agarré, estoy simón, están ahí, ¿eh? Ahí donde marqué ¿Por qué marqué? ¿Por qué hice carabina ahí? Munición de rifle Carabina M4 Seringa, más testa madre Ah, era lo que me trajo Santa Claus y Ginosha Balas de 12, ahí Nada más ver ahí mi foto, mi nombre Ahkl Sol carbuna y Ginosha Subtra ponte Es una poquita ropa, ¿no? ¿Te agarraste el rifle de aquí? No Tengo este y tengo este ¿O quién lo agarró el de aquí? Que había dejado uno yo Yo no Si ¿Soy chiquito? ¡Vale! Oh, acá hay un rifle irá Hitman, acá está afuera No, ese no quiero, el otro que era de tres ¿Aca es de tres? Es este era, yo me imagino que es este Porque ese no lo miré aquí ¿No es este? Oh, si Alguien lo agarró pero lo dejaron ahí Pues le había echado un chiquito No No, hay tantas balas No, es el El mero, mero Tira, están tomando C Vamos a la C ¿Dónde está la C? ¿Dónde está la C? ¿Dónde la marqué? ¿Dónde está? Vamos Vamos pues Si, ahí está uno La navegación a ver si ahora si no me tumbo no, traigo mantiene tu arma ya la tomaron a ver si nos la topamos esta bien lejos que son? oye que andan datos entre ellos? cochinos no? jajajajaja otros equipos llegando cochinos son los vatos ya estamos si estoy aqui donde estamos? se apenas voy pero creo que traen un tanque pero creo que traen un tanque parece que traen un tanque no? estoy seguro ya llegamos cuantan? yo no los miro alla abajo no no abajo miralos esta caerá esta mataron alla ah si ahí viene hay no nos van a matar asi no hay no hay no hay hay si casi me mata hay 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 Atá para acá, atá para acá Allá están en la montañita Allá por donde andas Tumbamos a uno ahí No quiero hacia atrás Se remató Ah no seas mamón Me lo volví a matar El uno se escucha pasos eh Que nomás es uno Era nomás uno, no? Aún estás super con esto un chalet Aquí está Otro en chaleco Otro en chaleco Ay 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 Chaleco? No, no El coche Listo placas, no hay placas? No hay balas de dos No hay balas de dos No hay balas de dos no hay balas de 2 chale, bueno, tranquilo así acá hay un jeringazo, ¿quién lo ocupa? ahí hay chalecos de 12, yo ocupo, a ver, llevo el jeringazo chaleco, no hay chaleco, que diga, no hay planquita llegamos tarde, no hay chaleco, te remataron de vuelta ¿te bajaste yo de ocho del carro? ¿cómo te moriste? ahí me revieron dos veces mira, está pegando allá frente, está pegando allá frente ahí es donde marqué sí, 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 yo, nomás pues ya nomás era el solo ¿dónde te están pegando? no, se andaban, miré que se andaban tirando allá enfrente aquí hay un chaleco de dos, pero todos ya tienen, ¿verdad? ¿cuántas llevo ganadas? este, y no ya ¡ah, pinche chiquis! y con esta van a hacer 83 pero ya no he jugado ya nomas he jugado junto con ustedes apuntame otra y me viache mas que lo que no me gusta es que la guian mucho últimamente como que esta la guiando mucho no? si ustedes que piensan? ya quedan 16 con vida y noche como cuantos has de llevar unos 50 tambien? igual que chiquis casi que no he hecho? ahora si le prendí el de este con este rifle ahora si le prendí el donde? en el marcato es peligro? oh si muero oh si muero si car car escar tengo balas de metralleta de arriba vamonos para donde va un tío? cae en el fuego ya esta 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 la doy 289 289 ah madre porque ya tengo de estan todos arriba marque hay gente alli? si hay dos bueno me iré dos alguien tiró eh? yo le disparé vamos? ok despegue pero no no malas hay gente ahí estan ahi los dos hay estan ahí los dos se los miraron? me maté un we ¿La tumbaste? Ajá, la tumbé. Ahí está el otro, ¿eh? El otro ya no trae nada, pero se están pegando. Vámonos, que aventaron el roque. ¡No vayas para allá, chiquis! ¡No vayas para allá porque hay enemigos! ¡Venganse para acá! Lo abatí al vato. Dios, me estoy quemando, hombre. Ya me está agarrando. Me están pegando a Hitman. Ahí están arriba, ahí están arriba. Sí, está tirado el güey, hijo de su madre. No, ¿cómo crees? No, vayas, hombre. Vamos a chingar. ¡No serían! ¡Dieskis! ¡Dieskis! Eso sí se pasaron, ¿verdad? Los chores. Nos estaban esperando. Y ven acostados. Desbates. Sí. 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 Yo no me fui por allá porque... Porque había... Rocky. Sí. 1 tasa de leche. ah 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 porque te la corta No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En las bodegas? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es por acá No, ya traigo Pero meto balas de dos Esas sí que te doy unas 20 Para que tengas No tengo nada yo No sé eso ¿Qué más? Jaja Ya lo estaba quitando Le pegue a uno Primero lo mataba Con el sniper Yo maté a uno Yo no llevo cero eliminaciones Yo no maté a nadie Quiere decir que ella llevara ¿Cuántos no topes, chiqui? Pues que se tiró al güey que estaba primero ahí Luego miran que corrió Alinuyacha se va a caer a uno Y el otro que iba corriendo yo le pegue con el sniper ¿Cuántos te lo chingaste tú, eh? Yo lo remate? No, pues este nomás era otro El que iba corriendo, Jaja Ah, ¿ese tú te lo chingaste? Sí, yo le pegue con el sniper de lejos Y ya, por eso me fui por arriba Porque lo miré, se bajó pero No lo había mirado No más que oí los balazos Mira que hay este para Ahí hay uno adentro Un enemigo muy bien marcado en la botella esa Miré a uno, ¿eh? ¿A dónde está? Ya maté a uno Ya maté a uno Ya maté a uno ¿Dónde hay otro? Hay otro, ¿eh? Escucha algo, escucha algo más, acá arriba ¡Ah, me chingó! ¡No mames! Acá arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en la antena? Ahí... ¡Ahí lo van a revivir! Ya me van a rematar Me remataron A mí también, ya me están rematando No, 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 no No puchen, no puchen ¿Se está reviviendo? Hay dos, hay dos Ahí, ahí está Va chiquis Oh, es que hay otro escuadrón Hay otro escuadrón Hay otro escuadrón Ah, my God Yo pensé que era uno solo Dondea uno, ahí Sí Ya tenía nada Bueno, nadie tenía nadie Ni chaleco, ni nada Mira tumbas ¿Tumbas a siete? Por los que se fueron Los que se fueron Los que se fueron, ya Más, pero no más las eliminaciones Sí, no, pues no más No lo... no rematamos Timano, nos hemos ganado uno, ¿Qué pasa? Estamos muy salados ¿O qué nos está pasando? Hemos llegado a la final Ahorita ya no hemos llegado ni a la final Hey baby, ¿qué pasó? Ahorita ya no hemos llegado Ya sacaron la nueva arma No Lo hubiera revivido, chiqui, ya nomás quedaba uno No, nomás era uno Sí No, a mí me arrebató primero que a ti, Hitman Luego caí porque era un vato que estaba enfrente Porque este es arriba Había arriba uno el que te mató a ti Pero en la casita de enfrente donde estaba Atrás de ti había estaba el otro Y ese güey me arremató Yo tumbé a dos, yo tumbé a dos allí Y el que te tomó a ti me arrebató a mí Es que si era el otro, era el otro escuadrón Hey baby, ¿qué pasó? ¿A qué le dices a chiquis o a quién? Que le dices a chiquis, ¿es que le gusta el negro? Que le gusta el negro a Joshua Chau, chau. A lo mejor, ¿te acuerdas de Inosha cuando estamos en el otro juego, el negro se te fue? Se te fue por atrás. Chau, chau. Cayó uno, cayó uno en el puente. Déjalo que caiga, ya me voy agarrando más, ahorita me voy calentando, el dedo rapid fire. Puente. Antes te voy a filiarear a uno del puente. Te voy a filiarear a uno del puente. ¿Cuántos vienes? No miro a nadie. ¿Dos? Y a ir y... No la hagan, me ganaron las balas. Ando de dos. Aquí no hay nada. A ver. Aquí no hay nada. A ver, vamos a llegar acá. Allá abajo hay algo o no? No. No, Yoshi, ya viene pa' que era. No me la creíces, ¿verdad, Hitman? No, aquí todo el tiempo hay. No, pero yo no lo he robado. Aquí sale Yoshi a de rapid fire. Esta bala... ¿Quién tiene balas de... ¿De las ligeras? No. No. Timo. Ahí hay un sniper, Hitman. Ahí va, ¿qué, qué, qué? ¿Esta no? Ahí va. ¿Estás aquí? Dame las que quieras darme. Porque no tengo cero. Dame cien. Dame cien. Ya te enojaste dando tanto perder. No saqué nada más. Dame cien. Oye, ¿todos tienen chalecos de dos? ¿Cómo estáis, güey? Acá está uno, y ahí. Acá abajo. Y un arma. Están del otro lado, ustedes. Ahí está abajo una arma. A ver. De madera. Voy, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. De madera. ¿Dónde? ¿Abaja del cote? Sí, ahí está un chaleco. Ahora aquí hay un chaleco de cien. Aquí vente, chiqui. Si la quieres, ya tengo una chita también. No, 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 no. Lárbate, lábate. A chiqui no le gusta esa arma. No. No, esa es la que, como la que usa y no voy a echar la que. Sí. Venga, venga. Voy a ir a capturarse. No, no, no. No, no. No, no. Yo tampoco traigo. Deja las placas, yo me las llevo. ¿En cuál casa? Oh, sí, me muevo. Sí, ya se mueve. Acabo de la línea. Y tienen balas de... ¿Verdes? No, no, no. De las de dos, ahí me las pasan, ¿no? Yo tengo también. Yo tampoco las voy a ocupar. Oye, la están capturando, ¿ah? Oh, ya la capturaron. Ah, sí, está bien. Ay, güey, esa no. Ah, no, también. Ah, no, es cierto, no, es cierto. No, sí las ocupo. No, tengo estas dos. Creo que tengo estas dos balas. No hay nada. Bueno. Ven, ven, te voy a dejar estas balas. Chiquis. Chiquis, agárrala. Chiquis, este. Oh, yo te las doy. Tentón, te. Ahí están, ahí están. Ahí tienes, ¿aí te vas a meter? ¿Ocupas balas? ¿Quién ocupa balas de dos? Yo, yo ocupo, yo. Bueno, tú estás yo lejos y yo creo. Ah, no, esa no. No, espérate, no, espérate. Me equivocé. Oh, esta arma estaba buena. A mí me gusta más esta, ¿eh? Que esa que tiene esto. No sé. Está mejor. Te ocupo, ahora sí. Ahí hay igual los de sniper, ¿verdad? No hay nubieches. Ok. Ahí voy por ellas, ahora sí. ¿Dónde estaba el sniper y el rechazo? Sí, me paniqué esa madre. Ok, vámonos. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Porco. Espera, 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 espera. Ah, ok. ¿Dónde estás? Bueno, lo que. Ok, lo que. No, pero no tengo la de dos. ¿Dónde estás, chiquis? Bien. Ya te fuiste, chiquis, ya se bajaba. Chiquis, te bajaste. A ver, espérate. A ver cuál es la arma. ¿Cuál arma más? No. No, pero no traigo balas de dos de esas. Se las di todas ahí ahí. Ya está buena, pero... Pero no traigo balas de esas. ¿Cupas? Yo te puedo dar, te puedo dar si quieres, ¿eh? Sí. ¿Cupas? Estas de ochenta, porque tengas ochenta. No, yo... No, yo las... Las de... Las deje allá. Las deje... Las chiquis. Ya las deje todas, ¿no? Yo no, yo no, yo no tengo. Yo se las di al, chiquis. Vénganse. Vénganse, que están capturando. Ah, no. Están capturando. Ah, vénganse, vénganse. Ya lo reventaron, ya lo reventaron. Ya vénganse, vénganse. Vénganse, no volaba. Se subieron al tanque. Como que nos tardamos, ¿no? Están tirando a un sniper. Simón. Ahí está. Le pegué, le pegué, hitman. Ahí está, por el pino, por el pino. Por allá, por el pino. Ahí vi uno. Ah, ya lo miré. Ah, ahí sí. Se bajaron, se bajaron, eh. Se pegué a uno, eh. Sí, que está contigo. Y te están rematando. Y me atropello a este, güey. Ahorita no lo miré al cabrón. Sí, acá, acá está con el chiquis. Ay, hijo de su madre, está aquí. Me está reventando, hitman. Está en mi cuerpo. No, pues no trema. Ah, ¿estás muerto? No, no, por eso le. Fue por mí. Si no, si. Si no, si lo tomo. Este, ah, pero te fuiste muy cerca, ¿no? Oye, pero trema el chaleco de tres, ¿no? Ese vato. Vuelta, Silio Yosha. Vuelta, Silio Yosha. Chiquis. Cancelerle. Cancelerle. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Shh! Gracias por ver el video Y no había hecho yo creí que estabas vivo No, no, allí cuando me tumbó el otro Yo nomás mire Y eso que el del tanque nos quería machucar Y ese fue el que los tumbó Ayair lo machucó, ¿no? Me atropé, me atropé, me atropé, me atropé Achorro No, sí, pero ya después me mataron No, si No, ahora si, echenle ganas Si, si porque ya voy a ir a dormir Arre Y ayer me dio, y ayer me dio un poquito de balas de dos, si no si lo tuvo Pero que ayer no la quie No Al puente déjanos, al puente yo voy Al tanto, al tanto Ah esta ya Ahí viene uno, y me la va a ganar Pues por fin Si, me agarraron las balas Suéltala, suéltala el plasma Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Yo no tengo nada Oh, no puedo creerla ¿Te mataron? Si Si Ya Ya corrió Me acuerdo en el ultimo tres Pero Ya corrió Estoy atorado A ver, suéltate porque ya voy por allá Subiótala Arre Suéltala Acércate Y ahora para salirse de aquí ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Tien! ¡Toma, déjame la yoga! ¡Sí, sí! Necesito médicos ¡Tengo, tengo dos! ¡Ah! ¡Ya, revívenme! ¡Me tumbó, me tumbó! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Jejeje! ¡Oh, aquí está otro chiquis! ¡Revivíme, déjame, perdón! ¿No te puedo revivir? ¡Ahí no te estoy reviviendo! ¿Dónde está? ¡Y ahí! Creo que lo escuché acá atrás, ¿eh? Atrás de la casa por allá ¡Y sí está allá adentro, el güey! ¡No mames! ¡Sí es cierto! ¡Sí estaba acá adentro! ¡Ya me remató! ¡Ya me remató! ¡No mames! ¡Qué mala suerte! ¡No, no traigo balas! ¡No traigo balas! ¡Ahí estaba ahí el güey! ¡Ahí está! ¡Yo no traigo a nada! ¡Ah, pues, caballeros! ¡Ahí luego los miro! ¡Ya me voy a dormir! ¡Ahí luego los dos! ¡Ya, ya! ¡Hasta la vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tengo que pararme a las... a las cuatro de la mañana! ¡A las seis y media! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, pues! ¡Ahí luego nos vemos! ¡A ver!